Con la participación de artistas nacionales e internacionales culminó con éxito el segundo fin de semana del Festival de Música de Morelia. Varios géneros fueron los protagonistas de los espectáculos que ofreció el programa que se celebra desde el 10 y hasta el 25 de noviembre. Pasando por el jazz rock de la banda conformada por un mexicano, un argentino y un estadounidense, A Love Electric, hasta la música de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. El ingenio musical de Le Transformateur Acoustique irrumpió las calles de la capital michoacana con sus instrumentos hechos con basura reciclada. El domingo por la tarde fue galardonado con la presea Miguel Bernal Jiménez, el flautista Horacio Franco, por sus aportes a esa disciplina artística y por su brillante trayectoria profesional. Varias sedes fueron testigo de los shows que presentaron los músicos y bandas, desde el centro universitario con el cuarteto de cuerdas polaco-estadounidense Penderecki, hasta la Plaza Valladolid, en donde cerró la mexicana Julieta Venegas, este domingo por la noche. Desde Morelia, Michoacán, Notimex.